Suenan los cueros La noche se agita Se escucha un tambor de África Bailan los negros La luna vigila El sueño de Bendelecua El tambor mayor repica Ya la ceremonia va a empezar Esta noche madre rumba Un nuevo rumbero parirá Nacerá Un mulato con manos divinas Y una nueva historia El tambor llevará Nadie sabe pegarla Los cueros con el sentimiento De Bendelecua 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 No hay en la calle En estos momentos Un rumbero como Bendelecua 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 El tambor que el tambor llevará Nadie sabe pegarla Nadie sabe pegarla a los cueros con el sentimiento de Bendelecua 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 No hay un rumbero como Bendelecua Dice la negra grispina Que ella no se mueve más Si no le toca a los cueros negritos Bendelecua 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 No hay un rumbero como Bendelecua Ahora que la rumba es buena Gozamos de aquí para allá Porque esta tocando el cuero en negro Bendelecua 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 Juega baby Música Azúcar Porque me suena lo cuero, te aseguro no hay más nada Ay, no, pero, como me telecuá Ay, no, pero, como me telecuá Ay, no, pero, como me telecuá Si me telecuá no toca, esto no sirve para nada No sirve pa' nada Voy un bufero Como me penecuá Te digo que toca con más justamente Pa' changoyo, bátala, o mío, oye, maya Voy un bufero Como me penecuá ¡Ella!